Te presentamos The Valiant, una historia para vivir y combatir. Le traemos la historia de The Valiant. Sigue la historia de Theodorich, un antiguo caballero cruzado que, después de desilusionarse con la crueldad de la guerra, es llamado de nuevo a la acción por los acontecimientos que se desencadenaron hace 15 años cuando él y su antiguo compañero de armas, Ulrich, tropieza con una pieza fracturada de un artefacto antiguo, la vara de Aron. Un joven monje llamado Malcom aparece en la puerta de Theodorich, llevándole la noticia de que la vara contiene un poder que nunca fue destinado a los mortales. Y Ulrich se ha obsesionado con encontrar las piezas restantes y unificar la vara, un evento que podría traer maldades y sufrimientos incalculables al mundo. Theodorich asume la búsqueda de localizar las reliquias restantes para mantenerlas fuera del alcance de Ulrich y comienza un viaje que lo llevará por Europa y Medio Oriente. A lo largo de un viaje conocerá a muchos otros guerreros que deciden unirse a esta causa, desde el anciano y experimentado Reinhard de la Orden Teutónica hasta la joven y ambiciosa mercenaria Grimhill y su Raven Company, cada uno uniéndose por diferentes razones, pero formando lentamente lazos que se mantendrán a través de los senderos y tripulaciones por venir. ¿Querés saber cómo se juega? Bueno, quedate en el video, ya te lo contamos. No te olvides, será más de lo mismo otro juego a los T-Rotations Empire, pero recordá, esto es un RTS basado en cuadrones, con una gama de unidades desde espadachín tanque hasta caballería rápida. Dejanos en los comentarios. ¿Te parece más de lo mismo o qué opinas? Te invitamos a seguir disfrutando del video. Te cuento cómo se juega. Podemos seleccionar escuadrones de héroes y escuadrones auxiliares. 15 emocionantes lisiones para un jugador hechas a mano, cada uno con cinemáticas personalizadas, diarios narrados, niveles de dificultad y más. Más de 5 escuadrones de héroes, cada uno 3 árboles de habilidades diferentes que brindan a los jugadores. Habilidades pasivas y activas únicas para elegir mientras suben de nivel a sus héroes. Gran variedad de armas y armaduras para saquear y equipar a lo largo de la campaña, cada una con sus propias estadísticas y opciones de habilidades especiales. Juega cooperativo con amigos en el modo 3 jugadores, Ladsman Standing, donde te enfrentas a hordas de enemigos y ganas experiencia para subir nivel a tus caballeros y desbloquear nuevas habilidades y cosméticos. Juega de manera competitiva en múltiples modos de juego, PvP que admiten 1 vs 1 y 2 vs 2, y recompensas especiales para el juego clasificado. Este juego lo podrás encontrar a partir del próximo 19 de octubre en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Series X y S y también en la plataforma de PC. Lo podés encontrar en Steam, Epic y distintas plataformas. Una aventura para poder disfrutar con amigos al estilo medieval. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te parece más de lo mismo? Dejanos tus mensajes en los comentarios. Deja un like y también estamos en Twitch como Daronauta. Abajo tenés las redes sociales y vamos a estar respondiendo cada uno de tus comentarios. ¿Será lo que uno esperaba? Tengo mis dudas, pero le daremos una oportunidad.